No, 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 ni una Voy a ir a revisar los hangares y vuelvo al tiro ¿Qué hangares? ¿Está hangares? ¿Dónde hay? Lo siento amigo, pero estaría ganado justo el que no tiene nada No, 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 no No, 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 no Ven para la casa de atrás Si, si, si No hay cargues No hay cargues No, no hay cargues ¡Nastura! ¿La M... cuánto? ¿La M249? ¿La tenés o me dejaste ya? No, la dejé allá, pues, güey. Jaja, qué hijo de puta. Hice el avionte, güey. Ahí, pues, me la dejé a traer, güey. Eh, ¿cuántas generas? ¿Cómo por ahí? Pondo a la derecha. ¿Punto amarillo? No hay nada, no hay nada. Necesito un arma. ¡Coño! ¡Coño! ¿Dónde está el arma, coño? Ahí están todos los edificios ya, güey. No sé, ahí estoy re lejos. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver ese nightclub? ¿Está abrochado por la derecha? ¿Puedo ver? ¿He visto? ¿He visto? ¿He visto un vertical flip? ¿Dónde ves? ¿Dónde vamos con alguna buena idea? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, punto rojo. Hay varias, güey. No recuerdo dónde lo vi. Pero hay varios. ¿Ves? ¿Ves? Es como busca. Sí. Pero creo que hay un punto verde por ahí, güey. ¿Ese cae? ¿Ese cae? ¿Ese cae? Yo punto sur, punto sur, tío. No hay nada, güey. ¿Ese va a estar andando a la chuta, güey? ¿Qué pasa? ¿Vale, chaste? ¿Ya voy pa allá, güey? Tengo auto, tengo auto. Dale, dale, dale. Voy solo. Vam, vam, vam. La última casa. Vamos, la última casa. ¿Qué pasa? general cagó ¿Qué pasa? ¡Oh, al góndulo, va a botarla, wea! Ok ¡No, no lo botó, wea! Lo tiré en el agua Hmm Hay más agua que la chucha, sí Yo lo hago con tenencia que tengo un chito madre Y acabaron muy para allá. ¡Ahhh! 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 ¿Dónde buscarlo? Ya si, luteando... Si no tengo nada más, ¡pum! Tengo una pura omepin, una AKM, y una Kark. ¿Fuiste a Wizard o no? Estoy buscando la ancha, bueno. ¿Cómo no hay lancha, nene? Si, aquí hay un millón. No hay nada, güey. O sea, no, no, si tengo. Tengo AKM. Ahí hay un chip, tengo un chip aquí, un chip, nene. Voy para allá, voy para allá, duermo. No, duermo, duermo. ¿De alto o no? Vete para abajo, güey. Vete para abajo, güey. No sé si puedo pasar, güey. Es muy grueso, güey. Arde, papi. En el norte. No hay nada, güey. En las casas que están ahí, general. En el norte. Las casas que están ahí atrás. No, soy del auto. Allá vamos corriendo, güey. Cualquier aspecto. No estoy cargando. ¿Qué estás disparando? Yo disparé. Yo disparé. Pero ahí para pasar. Ya, ¿dónde dijeron? En el norte. Hoy esta güey puede que cierre para el otro lado. Ah, te cachai. Sería súper maricón, güey. ¿Un contento al chaval? No. ¿Quién dispara? Esta güey tiene, no tiene, general. Esta güey tiene benzina, güey. Hay una benzina ahí. Dentro de una casa hay benzina, güey. Tengo un compensador. ¿Nadie quiere compensador? D. D, A, R. Eh, yo. ¿Nadie ha visto un vertical, Felipe? ¿Nadie? No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, mira, güey. El DJ mira punto rojo, ¿no? Sí, tengo una burcuada. Ah, ni el arrojo. Sí, papo. No, no. El punto rojo sería. ¿No te no viaste ni una lancha o no? No, güey. Punta roja, alguien. Punta roja. No, nadie. Aquí, donde yo. Arriba. Ahí está. Ahora, como la vía en vértigo. Estoy vio. ¡Mancherumare! Ay, la rabia. No parece. Sí. ¿Está bien? Pero viene, 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 viene. Entonces... Llegó. Aquí. ¡Ay, mira, güey! Viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá. ¿Dónde está, güey? Está deprimido, güey. Está esclamando en la agua, güey. ¿Dónde está, güey? Estamos ahí, la verdad. Oh, está ahí, no! Te daré encima de nosotros. Te daré encima de nosotros. Voy a llegar. Voy a llegar yo primero, güey. ¡Dónde van a matar a todos, güey! No, güey. Panelo. vamos a caer en el agua me tiro que no iba a tirarme con auto y todo chau cabro oh me voy a matar anda que es y como hay que subir no se encima está ahí fuera el punto no voy a caer ya en esta la roca pues si no te queda para allá bueno no se escucha como un auto que tenia? AWM we bueno ya he chido por acá igual puede alcanzar de subir lancha 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 espérate 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 subete a la lancha nomás y yo le disparo si no te puede disparar viene nadando para acá viene nadando para acá dale 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 ponos moto para allá subete no hay antes si 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 está abajo dale tu voy a dejar caer esto a ver si le llega lo bajo el general hay uno hay uno hay uno pero está abajo no puede subir ándate en el en el chino está subiendo we va a ir parado no lo veo está abajo mío no esperate 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 muerto 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 ehhh está allá afuera wizard está allá afuera si si tranquilo ya no puedo saber a quien mandaste general? un guac está allá a ver la ropa la roca a la roca que están ahí en por acá voy a subir César creo creo si subir por acá en la ciudad viste los weyales si tenían miras para ti pues bueno no? si a favor ¿y tenían? si una por el pato acá en el pato ay que rico debería tener una escalera esto una cuerda una asistencia pero donde va Wisse está el culiao hasta la moto nada voy a morir wey yo creo que yo creo que yo creo que cansé de subir por acá wey nada 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 yo creo que mejor nada o llega el punto llega el punto nada nada porque capaz que el punto se quede en el agua así que hay gente ahí al frente wey o no? César César anda el punto por la ría anda el punto por la ría anda el punto por la ría ya por acá se puede subir creo ya por acá se puede subir creo y... si por acá es como lo más va a matar Lali y el perrito mira hay gente que fue a buscar el luta ya todavía bueno son dos luego es como luego es como el César dos al lanche bueno cerró cerró la tierra wey y no fuiste a la lancha César pero si el otro wey se la pisteo eeeeh pero donde puede subir este wey no se dijiste que puede subir por acá por acá donde estoy yo mire no, si vais por la orilla wey caminando o no no se ya pico anda no no va a ir anda cerró oh cerró lejos no podemos ir a buscar el auto ah tiene el el equipo ahí no, yo podía morir por aquí se puede subir o no? por aquí chistó si, por aquí es que yo creo que se puede subir como lo más oh mi amigo eeeeh no, no creo uuuh chistó madre que se va a sacar si, en vola podís wey no se ponen más podría yo podío subir todo donde está disparando wey a la lancha que está allá hay una lancha fueron a buscar otro lado ah, ahora está re lejos mira, mira, vino una lancha vino una lancha vino una lancha está re lejos wey no, la que viene acá ¿abajo? si bueno, está re lejos wey está re lejos wey viene acá, recién acá wey a la ropa que está al frente ya vamos ya vamos ya vamos ahí viene, ahí viene ¿puedes subir o no? mira, antes de lo que agarras ya vamos, vamos punto, punto, punto punto, 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 punto punto, punto, punto ya no lloren por mi ya no lloren por mi ya estoy muerto uy, hice el disparo viene gente bajando allá del 75 vale el 30 viene bajando ven que le da gente que está burro esto va a ser por el compadre César te vengareamos compadre César ojo al sharky 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 nane árbol de 60 árbol de 60 árbol de 60 sí, lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo decir que me muero no le disparís Tengo silenciador, bueno. Cuidado, General, que te está apuntando. Este bueno igual tiene. Eh, Jeep, a la izquierda, Jeep, a la izquierda, Wizard. A la izquierda, Wizard, Jeep. Y... me... morí. ¿Qué pasa, tú? Al agua. Y... me... morí. ¿Lobriste? Tírate todos los... ah, no podíais tirarte... ¿Todavía sigue ahí el loco? Sí. Con la única bala lo bajé, güey. Eh, pero lo bajé nomás, ¿no? Murió. Ahí está el oro. Veo gente, mira. Veo gente en 330. ¿Pasa el otro? ¿Para la izquierda o por la izquierda? No veo, está con... Veo un guana, guana y a la chucha. Y... No tengo, estoy disparando con una a bordo. Sí, estoy disparando con una a bordo. ¿Alguien tiene bala del AKM? AKM, ya me va a decir, porfa. No. Vale. Cayo el otro allá, güey. A ver. Está grabando con el... Parece. Pero... Ya está tirado, güey. Adelante, jubi. Vamos a ver este segundo. ¿Seguro? Está inseguro. Vino trabajando aquí de nuevo. Pero este hombre está loco, mira, ¿qué le pasa? Para el Epo, güey. ¿Qué intentaba hacer ese loco, güey? ¿Qué intentaba hacer ese loco, güey? ¡Cinco, cinco, cinco! ¿Qué hice? ¡Auto, auto, auto! ¡Ahí se, tu madre! ¡El auto, el auto, el auto! ¡Aquí, pa' allí! ¡Para, para, para! ¡Lápido, espérate, espérate! ¡Muerte, pupe, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Súbete! ¡No, súbete! ¡Aaah! 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 ¡Bueno, pa' todos lados, güey! ¡Pero, ¿a dónde queríais? ¡Si estamos, no hay nada! ¡Ya! ¡Hay que ganárselo una ariega! ¡Cuidado! ¡Hay un loco ahí! ¡Había que matarlo, güey! ¡¿Quién manejó?! ¡Dio! ¡Aaah! ¡Se acabó la vecina! ¡No, no hay nada! ¡Qué genial, chit! ¡Pero otro güey, iba disparando! ¡Para que sacaste la cabeza, güey! ¡Ah! 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 ¡Se había que matarlo atropellándolo, güey! ¡No, pues, güey! ¡No, pues, güey! ¡No, güey! ¡Si, a vos te mató el Wizard, güey! ¡No! ¡¿Si?! ¡Si, güey! ¡¿Viste?! ¡¿Viste?! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé cómo no muere ese, güey! ¿Cuántos quedan? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya sé que me aburrí! ¡No! ¡Con el Scar, güey! No hay, no hay benzina en el jefe? No, a ver, pico, si Yo no tengo que correr Ah, es que este, allá, si, si, si Ah, pero yo voy a Si, corre Ahora es el izquierdo No, pero es que aquí hay un Un cerrito chiquitito, así Pero no alcanzo, no No sé, pero necesito correr a un lugar Pero, pero, ¿a dónde queréis? Mira el lugar que hay ¿Y se acuerdan dónde está el otro hueá? Está al frente, está No sé, ahí está al frente, creo que me voy a tirar al piso Espera, los dos que están ahí Para, para, para Se ve, ríe a la hueá Ahí ya, ¿lo viste? Cruzan a tu derecha En piedra Vale En esa, en esa Puta, por ahí hay gente abajo Yo creo que hay gente abajo, hueá ¿Me está disparando a alguien a ese? Escuchemos a esa hueá, escuchémoslo Escuché en la izquierda, hueá, imagínense a ese Yo me estoy yendo a ese Venme, para izquierda Es para cada mierda, paradita ¿Se acuerdan a esta partida? Acá se me mató Está ahí en la roca, sí Ah, acá ya está hueá ¿Estamos safe? No No Pero casi Está por acá Cuidado Ah, casi Ahora sí No, no No, no estamos safe No, vamos, te pido Tienes que subir ¡Sube! Ahora sí Ahi, mira, mira, la hueca espera Ahí, te tiré al zombie Ay, ahora está la gente, hueá Todo abajo Ahora estamos safe, hueá ¿No sí? Sí, sí, estamos safe Yo estoy adentro, eh No sé, a ver el punto Sí, estamos Estamos safe, estamos safe Mira el punto Acércate Ahí está, ahí está Ahí uno que está subiendo, mira Ya, no sé dónde me está disparando, pero... Me disparó, po Me disparó, po Está abajo porque... Me reventó la cabeza Ahí está, mira Ah, estamos... Estamos adentro, así que... Buena Ah, ¿dónde está? Que no lo veo Como para tirarle... Oh, no tengo bomba Ah, sí, tengo bomba Tengo una ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que son los que están... ¿De repente? Sí, pero los que están abajo, creo Sí, porque me pegó el... Falta uno Falta uno Ya La granada de la suerte Abre Tengo... Tiene que estar abajo, ¿sabes? Está abajo Sí Aquí no lo veo ¿Qué más tengo que tirar? ¿Una tracha? ¿Una tracha? ¿Una tracha? ¿Le están nadando eso? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ahí lo veo, lo veo Sí, lo peor de todo es que está adentro ¡Ahí está! ¡No me maté con granada! Buena, buena Y junto la grabé Esto lo subimos mañana con la muerte en general A ver, déjame Déjame